Le va a pegar Rodríguez, cojo el primer palo del arquero Islas, Rodríguez levantó la pelota al área, busca Silva, sale Islas, el rebote, Devaca, Islas, le encuentra el arquero de Tigre de milagro, no llegó el primero del taladro. Islas va y choca al hombre de Banfield sin cometerle falta, remate de Devaca, el balón da en el brazo del defensor de Tigre, no hay intención de jugar con esa parte del cuerpo, por eso el árbitro permite seguir, y el balón queda en manos de Islas. Tendrá el centro del área, acomoda Rosano, Rosano arriba, gol, Luna, gol de Tigre, gol de quien del chino Luna, a los 40, para que Tigre sea de Sudamérica por primera vez en su historia, a los 40 por Luna, ¿Quién sino él? Tigre, uno, Banfield, cero. Llega Luna, Luna y la marca de Víctor López, Jiménez y el centro apunta, sí, Jiménez, el centro, Jiménez al arco, Luquetti, sensacional, muy bien laucha a Luquetti, tras un disparo formidable de Jiménez. El centro de Rosano, pelota arriba, busca Luna, insiste el chino, gol, gol de Tigre, insólita jugada, llegó Luna, una serie de rebotes, siempre está el chino por allí, y a los 43, toma una ventaja vital en el juego, Tigre 2, otra vez el chino Luna, andaba dando vueltas, Banfield, cero. Las distracciones, ¿no? Pegan el hombre de Tigre, y después pegan Brogzi y se le mete a Luquetti, 2 a 0 Tigre, en un suspiro. Es de Brogzi en contra el gol, ¿no? El gol es de Brogzi en contra, pero Luna no quiere saber nada, dice, anótenmelo a mí, se golpea el pecho, Luna. Y está bien, porque él generó el foco de atracción por quedarse allí. 8 minutos, por el tercero, lo quiere liquidar, aquí llegó Rosano, mirá, Rosano, gol, gol, lazo de Tigre. Rosano sorprendió a todos, absolutamente a todos desde atrás, y en silencio llegó, le pegó lo fusiló a Luquetti. A los 9, lo liquida Tigre, sí, falta mucho, pero esto parece liquidado. Tigre 3, Banfield 0, Rosano, para que Tigre sea de Sudamérica. Es un golazo por la ejecución, por cómo terminó entrando la pelota, y dónde entró la pelota. Roja para Blanco, que estaba amonestado, y se va. Gana 3 a 0 Tigre, pero se le complica un poco el partido, se va expulsado Jonathan Blanco a los 10 del segundo tiempo. Por esta acción, vio la primera tarjeta amarilla, el hombre de Tigre, en el primer tiempo. Y por esta, aquí en el complemento, ve la segunda, se va expulsado Blanco en el equipo de Caña. La recuperación para que juegue otra vez en ataque Banfield, llega Lazo, James Rodríguez al arco, ¡palo! El rebote lo busca Lazo, no quiso entrar esta, fue buenísima. Rodríguez es el pateador. Quiere Víctor López, también de vaca, centro al área, pasado, atención, que le quedó Barraza. Barraza, Barraza, y el centro, Lazo, Silva. Tapó en la raza, con lo justo, Matías Jiménez. Era gol del pelado Silva. Estaban todos habilitados, Silva cayéndose, con islas vencido. Quiere gritar el gol y el descuento, pero se interpone Jiménez. Pelotazo para buscar a García, García habilitado, García. ¡Ah! No, 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 no quiere entrar hoy, parece, para el taladro, lo perdió el joven García. Cantan los suplentes, cantan los que ya han salido, cantan los hinchas. Se festeja en victoria. Y aquí en la cancha de Banfield, se muestra la alegría de la gente del matador. Lo terminó a Balde, buen arbitraje, ganó Tigre. 3 a 0, Ángel, se mete en la Copa Sudamericana. El conjunto de Caña, por primera vez en la historia, el matador jugará un término internacional. Luna, el goleador, fue la figura. El goleador, me levanta contigo, me levantaré todo mi corazón. ¡Gol! Así de a poco. Primero su campeonato, se hará clasificar a la Copa. El semestre que viene jugarla junto con el campeonato, que no es algo fácil, pero bueno, trataremos de estar bien en los dos torneos. ¿Qué vale el CC de la campaña? Son 23 puntos finalmente. Es una campaña regular, no es buena. Ojalá que no se haya muchos jugadores, que no se desarme el grupo. La verdad que es un grupo bárbaro y es una lástima no haber hecho ninguna campaña. Y cumplieron el objetivo, ¿no? Sí, la verdad que tanto sufrí. Por fin cumplimos, como dijiste vos, lo que queríamos tanto, ¿no?